El Salón de Plenos 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 Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, quedando el artículo 4 de la siguiente forma. Artículo 4. Bases y tarifas. Las bases de percepción y el tipo de gravamen quedarán determinados en las siguientes tarifas. Viviendas de carácter familiar y otros locales de uso no específico, 80 euros al año. Bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar, 175 euros al año. Hoteles, fondas, residencias, despachos profesionales, etc., 175 euros al año. Locales comerciales, 175 euros al año y solares, 40 euros al año. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, extra disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo de acuerdo al artículo 17.3 de la Ley de Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Respecto de la tasa de la Escuela de Educación Infantil, se abrió expediente por provincia de Alcaldía, se emitieron informes de secretaría sobre el procedimiento, sobre el informe técnico de la tasa, se hizo un informe propuesta de secretaría para el acuerdo. Hay un informe de la Comisión de Hacienda favorable de 30 de octubre de 2023 y se propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Escuela de Educación Infantil, quedando el artículo 5 y 8 redactados de la siguiente forma. Artículo 5. Excepciones, reducciones y bonificaciones. Se concederá una bonificación del 20% del total a pagar a las familias que tengan más de un niño o niña matriculado. Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota tributaria. La tasa se exigirá con arreglo en las siguientes tarifas. Servicio ordinario por cada niño, 82 euros mensuales. Servicio especial por cada niño que se incorpore a la escuela entre las 7 y media y las 8 y media durante todo el mes, 27,30. Servicio especial por cada niño que se incorpore a la escuela entre las 7 y media y las 8 y media en días sueltos, 5,30. Por material escolar, 54,51. Por servicio de comedor, durante todo el mes, 34 euros. Por servicio de comedor, en días sueltos, 5,50. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal a contarse el siguiente día de publicación en el boletín, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones. Así mismo estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen alegaciones en el tiempo anteriormente expuesto que quedará el acuerdo elevado a definitivo de acuerdo con la ley reguladora de haciendas locales. Y cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Respecto de la tasa por asistencia y estancia en la residencia de ancianos. Visto que se incoge o expediente por providencia de alcaldía, visto los informes de secretaría sobre el procedimiento, sobre informe económico, visto el informe de secretaría de propuesta de acuerdo y visto el informe favorable de la Comisión de Hacienda de Fincha tendrá de octubre de 2023, se propone al pleno el siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por asistencia y estancia en la residencia de ancianos, aplicando una subida del 8% sobre las tarifas actuales, quedando el artículo 8 de la ordenanza reactado de la siguiente forma. Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota tributaria. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas. Servicio de internado. La cuota se devengará y la obligación nacerá cuando se solicite el servicio que se constituye el hecho imponible, girándose las cuotas resultantes mensuales por anticipado. Los importes de las cuotas son los siguientes, conforme a la clasificación de la dependencia obtenida del test Delta. No dependientes. 1.254,28. Dependientes leves. 1.413,62. Dependientes moderados. 1.572,98. Dependientes severos. 1.695,31. Grandes dependientes encamados. 1.833. Servicio de estanzas diurnas. La cuota se devengará y la obligación nacerá cuando se solicite el servicio que constituye el hecho imponible, girándose las cuotas resultantes mensuales por anticipado. Los importes de las cuotas son los siguientes, conforme a la clasificación de la dependencia obtenida del test Delta. No dependientes. 697,12. Dependientes leves. 763,73. Dependientes moderados. 820,80. Y dependientes severos. 876,96. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contarse desde el día siguiente a la publicación en el boletín de Teruel, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerarán el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Vale, sobre el impuesto de bienes inmuebles. Se inició expediente por provincia de Alcaldía. Se emitieron los informes de secretaría sobre procedimiento, sobre informe económico, el informe de propuesta de acuerdo al Pleno. Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 13 de octubre de 2023, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos. Artículo 7. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable del tipo de gravamen. El Ayuntamiento podrá agrupar en único documento el cobro de cobro todas las cuotas relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos y otros en el municipio de la imposición. El tipo de gravamen será del 0,8% cuando se trate de bienes urbanos y de 0,821% cuando se trate de bienes rústicos. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de carácter especial será de 1,3%. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el boletín de Teruel, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones. Asimismo, estará disponible la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de no presentarse reclamaciones al expediente que en el plazo anteriormente indicado el acuerdo es definitivo de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir documentos relacionados con este asunto. Sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Lo mismo, se abrió un procedimiento por providencia de alcaldía. Se emitieron informes de secretaría sobre el procedimiento, informes técnicos y propuestas de resolución al Pleno. Hay un informe favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 30 de octubre y se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación del impuesto sobre construcciones e instalaciones en los siguientes términos. Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota. El tipo de gravamen será del 3,60%. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contaros del día siguiente la publicación del boletín, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar alegaciones. Asimismo, estará en su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la Alcaldía suscribir los documentos relacionados con este asunto. Sobre la tasa por distribución de agua, incluidos derechos de enganche, colocación y utilización de contadores e instalación. Se abrió expediente y, mediante provincia de la Alcaldía, se emitieron informes de secretaría sobre el procedimiento, informes económicos y propuestas de resolución. Hay informe favorable de la Comisión de Hacienda con fecha 30 de octubre y se propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos derechos de enganche, colocación y utilización de contadores e instalación, quedando en la redacción del artículo 8 de la siguiente forma. Artículo 8, tipo de graven y cuota tributaria. Las tarifas tendrán dos conceptos. Uno fijo, que se pagará por una sola vez al comenzar a presa del servicio o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario y otro periódico en función del consumo. Tarifas. Por conexión a cuota enganche, tarifa única por vivienda o domicilio, 130 euros. Conexión o cuota enganche provisional para ejecución de obras, tarifa única por cada bloque de viviendas o locales con toma independiente, la autorización se extinguirá automáticamente a la finalización de la obra, 60 euros. Cuota única de servicio mínimo al trimestre, 7,20 euros, que es el resultado de 18 metros cúbicos por 0,40 céntimos. Cuota de consumo domiciliario por cada metro cúbico consumido hasta 18 metros cúbicos, costo incluido en cuota mínima, son los 7,20. Por cada metro cúbico consumido hasta 40 metros cúbicos, 0,40 por metro cúbico. Por cada metro cúbico consumido desde 40 metros cúbicos, 0,50. Cuota de consumo por uso comercial e industrial o por explotaciones ganaderos, por cada metro cúbico consumido, 0,40. Por último, se establece una cuota para financiar los gastos que ocasiona el nuevo abastecimiento de agua desde el pantano de Calanda con destino a los municipios de Alcañiz, Calanda, Castellas, Valda de Gorfa, Torrecía de Alcañiz, La Codoñera, Torre Belilla y Belmonte de San José. Dicha cuota fija se establece a razón de 6 euros trimestrales por contador de servicio. Esta información se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento. El segundo punto es poner al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante 30 días hábiles a contarse el día siguiente de su publicación en el boletín oficial de Terell, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones que en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo de acuerdo con la ley de Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, señora secretaria. Y ahora, para la explicación de las distintas modificaciones, tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor Baldovín. Hemos pensado que había que modificar y actualizar los diferentes impuestos y voy a hacer una breve exposición y luego si tenemos que analizar algunos de los apartados los vamos mirando, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los apartados, la aprobación de estas modificaciones va encaminada a mejorar el equilibrio económico y buscar una suficiencia financiera, manteniendo siempre que el importe de las tasas no exceda del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate. Entonces, voy a hacer de los diferentes apartados un pequeño análisis y luego ya entramos en detalles de lo que queramos saber más. Con respecto al primero de los asuntos de la convocatoria, el de recogida de residuos, consideramos oportuna la actualización porque si analizamos los costes y la evolución de estos parámetros, el ayuntamiento, la transferencia del consorcio, por darnos una idea, en el año 2022 nos costaba aproximadamente 33.000 euros. En el año 2023 pasamos a 47.000 y sigue subiendo. Para el próximo año, el importe que viene son 90.000 euros. Si nosotros analizamos estos datos, nos quedamos un poquito justos con la recaudación. Con respecto a la comarca, hemos pasado de aportar 25.000 euros en el 2023 a casi 57.000 en el año 2024. Las subidas son muy importantes. Esta subida, insisto, no solo es del ayuntamiento de Calanda. Esta subida la van a tener que asumir todos los ayuntamientos de España. Entonces, añadimos que nosotros, además, en los últimos años no hemos subido nada a estas tasas y entonces hemos considerado oportuno el llevar esta actualización. Concretamente, a pesar de la subida y de estos índices tan altos, si analizamos fríamente lo que le va a suponer al vecino el hecho de la subida real, con toda esta subida tan importante que viene impuesta por el Gobierno central, estamos hablando de 3,10 euros al mes. De acuerdo, que parece que vamos a subir, pero en la repercusión que va a tener el vecino, estamos hablando de 3 euros al mes. De acuerdo, eso sería una valoración con respecto a la recogida de residuos. Luego podremos entrar, voy a hacer un breve resumen de las diferentes partidas y luego ya comentamos lo que queráis. Con respecto al punto 2, que se refiere a la Escuela de Educación Infantil, también consideramos oportuna una actualización. ¿Por qué? Pues pensamos que en los pueblos vecinos el importe que estaban cobrando por estos servicios era bastante más alto que el que nosotros estábamos recibiendo y en el servicio ordinario se ha realizado la actualización por un importe de 20 euros al mes. De acuerdo, también hay que considerar que esto viene también, han subido los gastos de personal, limpieza, material, etc. Incluso me atrevería a decir que con esta subida seguimos siendo los más económicos o puede que sea alguno, pero la mayor parte de los municipios de alrededor, pues el coste que le supone es más alto que el que tenemos nosotros. Con respecto al tema de la residencia, también consideramos oportuna una actualización de las tarifas de estancia y asistencia en la residencia de ancianos. Tratamos de mejorar en los aspectos que consideramos oportunos, porque, por ejemplo, si antes un paciente que sufría un deterioro físico o mental se le iba aplicando siempre la misma cuota que venía pagando. Y a lo mejor consideramos que es mejor que se vayan actualizando las cuotas que tienen que pagar en función de la minusvalía, de la deficiencia o del estado que se encuentre y consideramos que es más justo dentro de lo que hay. Sería un reparto más equitativo. Los pacientes estarán más controlados y la cuota que aporten en estos casos sería en función de su salud y no la que siempre se les cobraba, aunque disminuyeran sus funciones. Con respecto al IBI, consideramos oportuna una actualización de este impuesto de bienes inmuebles porque nos movemos dentro de la horquilla de actualización. Estamos dentro del baremo, estamos más cerca de la parte de por abajo que por arriba, me atrevo a decir. Además, en los bienes rústicos, el año pasado hubo una actualización que solo tuvo lugar en las fincas rústicas, mientras que en las fincas urbanas no se realizó la subida y se ha hecho una subida de acuerdo a la horquilla o al baremo que nos marca la ley. Luego, con respecto al tema de instalaciones, obras y construcciones, que sería el punto 5 o el 6, la tasa de distribución de agua, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, se ha establecido una subida, consideramos que mínima, ya que no se había actualizado en siete años. Entonces, a lo mejor habría que añadir que en la tasa de distribución de agua aplicaron los pagos a la mancomunidad del mezquín y que hasta ahora tenía un coste reducido. Entonces, se ha actualizado. Así, a grosso modo, he hecho un pequeño análisis por encima de los diferentes puntos a tratar y ahora nuestro alcalde, Alberto Herrero, nos expondrá con mayor detalle el porqué de la reunión y si tienen alguna pregunta, él les explicará lo que necesiten. Muchas gracias, señor Baldovín. Para la exposición del Grupo Socialista, en este caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Galve. Gracias, señor Herrero. En primer lugar, agradecer a la secretaria la elaboración de todos estos informes y documentaciones, porque son interesantes saber la situación real de los distintos servicios y es interesante también saber su opinión acerca de lo que serían las acciones a realizar con relación a estas tasas y a estos impuestos. En cuanto a la primera tasa comentada, que es la tasa de los residuos, de la recogida de residuos, entendemos que la participación del ayuntamiento en esta actividad es reducida porque la recogida de los residuos depende de la comarca. Entonces, entendemos que el servicio tiene que cubrir, además, por ley es necesario que sea así, que tiene que cubrir los gastos. Entonces, en este punto no tenemos ningún comentario. Con respecto al servicio, por ejemplo, de la residencia, el servicio de la guardería o el servicio de la distribución de agua, pues nos gustaría, desde el Partido Socialista, nos gustaría que, si fuera posible, no hubiera que subir estos impuestos. Entendemos que estos servicios, como comentaba antes, no pueden ser deficitarios y, entonces, hay que cuadrar el balance de las cuentas de estas actividades. Desde el Partido Socialista, animar al equipo de gobierno para que sigan trabajando en estas actividades y que consigamos seguir teniendo unos servicios eficientes y que estas subidas en los impuestos y en las tasas, pues sea, si en el caso de que se lleguen a aplicar, pues que no haya que seguir aplicando todos los años una subida de estas tasas. Entonces, llegando al punto de los impuestos del IBI y del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, nuestra postura aquí es diferente porque si se va a aplicar una subida en los impuestos que son un poco de tipo universal, digamos, la tasa de la distribución de agua, la tasa de recogida de residuos y en muchos casos las familias van a tener que afrontar también pues una subida de los impuestos de la residencia de ancianos o de la guardería, por ejemplo, pues pensamos que quizá lo oportuno sería no aplicar la subida en el tema del IBI o del impuesto para las construcciones, instalaciones y obras. Al final, si sumamos todas estas subidas de tasas, pues no sé la cantidad concreta que le va a repercutir a cada calandino, pero igual que han subido los costes para el ayuntamiento, también ha subido el coste de la vida para los ciudadanos de nuestro pueblo. Entonces, relativo a estos dos impuestos, al de el IBI y el del impuesto de construcción, instalaciones y obras, nuestra postura es de estar en contra de la subida de este impuesto. Muchas gracias, señor Galve. Muchas gracias y, en fin, las opiniones son todas válidas. Qué duda cabe que esa es su opinión. Nosotros tenemos otra, pero hay una realidad que, como ayuntamiento, tenemos que afrontar y, en este caso, como alcalde y como equipo de gobierno, pues se toca tomar decisiones y una de ellas es la modificación de las tasas, que, como bien dijimos en el anterior pleno, de fecha de 11 de octubre, el compromiso era hacer un pleno antes de final de mes. El pleno ha llegado hoy, el día 30. Por eso, yo lo primero que quiero dar es las gracias a la secretaria, porque, como veis, toda esa modificación va con unos informes financieros, técnicos. Por lo tanto, el trabajo que llevan estos pocos días del Ayuntamiento de Calanda es de agradecer, porque, de lo contrario, no se podían haber modificado. Estas tasas las traemos hoy porque, como bien ha dicho la secretaria, tienen que estar expuestas un mes al público para después incorporarlo al pleno, hoy, a los presupuestos del año 2024. Y el plazo se acababa, así que lo primero que tengo que decir es gracias al trabajo de la secretaria. Como bien se ha dicho aquí, por parte del concejal delgado, lo que hemos hecho es una actualización de las tasas, de lo que son los impuestos locales, por el principio de equivalencia. O sea, todos los servicios que realiza el Ayuntamiento, pues, por ley, te obligan a que sea el ciudadano quien, al final, los tenga que repercutir. Y eso, como digo, es lo que se ha hecho después de siete años, cuatro años de la anterior legislatura, en la que no se subió ningún impuesto, más tres años incluso también, de cuando la corporación con José Ramón, de José Ramón Ibáñez, como alcalde, que tampoco se subieron. Y, por lo tanto, en siete años, hombre, pues, han pasado muchas cosas a lo largo de toda esta situación, que todos los españoles sufrimos. Y que, por lo tanto, con base a esos informes que ha hecho la secretaria, que ya se plantearon el año pasado, y que tuvimos, al final, no los introdujimos, pues, porque también entendimos que la situación económica del municipio, por esas fuertes tormentas que sufrieron, y siempre, pues, haciendo alarde de que la base económica del municipio es la agricultura y los daños que sufrieron, pues, decidimos posponerlo a esta convocatoria. Y ya, pues, es verdad que, después de siete años, que han pasado como muchas cosas, pues, al final, toca tomar decisiones y toca, pues, en este caso, hacer algunas modificaciones que, entendiendo que, unas modificaciones moderadas, que se podían haber hecho mucho más amplias, pero lo que hemos hecho, pues, ha sido, pues, en base a esos informes, en base a esos, pues, bueno, a esas propuestas por parte de los técnicos del ayuntamiento, pues, nosotros hemos adoptado la mejor decisión posible. Hablaba de que, claro, en estos siete años, pues, es que, además de una pandemia que todos hemos sufrido, hombre, pues, hemos sufrido, pues, los españoles corresponderán conmigo, pues, que tenemos una presión fiscal muy amplia, que hemos derivado por parte del gobierno de España, por parte del gobierno de Aragón, podríamos hablar de la subida del IRPF, que los autónomos y las pequeñas empresas han tenido, del impuesto de sociedades, del impuesto de las transferencias bancarias, de los impuestos a los seguros de vivienda, de los impuestos a los carburantes, de los impuestos a la electricidad, y eso, pues, ha hecho, hombre, pues, en siete años, pues, que los servicios que dispendía el ayuntamiento de Calanda, pues, que el coste que tenían hace siete años no es, ni por asomo, los que tienen en la actualidad, por no decir, por ejemplo, pues, la subida del coste de la luz, por ejemplo, que el año pasado tuvo que asumir este ayuntamiento, que fueron nada más y nada menos que 300.000 euros, por lo tanto, en definitiva, podríamos hablar, pues, de las obras, podríamos hablar de los servicios que se han producido, y al final, lo que nos ha tocado, creo que con responsabilidad, porque es lo que nos toca, pues, afrontar unas subidas. Unas subidas que, por un lado, como bien se ha dicho aquí, del tema de residuos, del tema de residuos, de la recogida del papel, de la recogida del plástico, de la recogida del residuo, que al final lo que hace el ayuntamiento de Calanda es cargar sobre el ciudadano lo que, a su vez, tenemos que pagar al consorcio número 7, a donde depositamos el residuo, y a la comarca del Bajo Aragón, las que vienen a recoger el papel y el plástico. Es una subida, bueno, unos 3 euros con 10 por familia al mes, hablando, en fin, es una subida considerable al ayuntamiento de Calanda, pero que en lo que es en la transgresión a los ciudadanos, pues, son unas subidas, pues, bueno, entendemos que, aunque no nos gustaría subirlo, pero es una decisión que no le compete, tampoco a la comarca del Bajo Aragón, tampoco al gobierno de Aragón, sino que es una decisión, una ley nueva que se tiene que aplicar a partir del 1 de enero, y, por tanto, los ayuntamientos tenemos la obligación de afrontarlo y de hacerlo. Bien se ha dicho aquí que esto no es el ayuntamiento de Calanda, ¿por qué decide hacerlo? Vamos a ver en todos los ayuntamientos de la zona, de la comarca, de España, cómo van a tener que afrontar, porque el coste de la tonelada del residuo simplemente, pues, será duplicado. Si hablamos de la guardería, como se ha dicho aquí, pues, bueno, después de una revisión que hemos hecho con todos los municipios de la comarca, pues, hombre, pues teníamos una diferencia con lo que pagaban otros municipios, otros padres en otros municipios, pues, más de 23 euros, y al final lo que hemos hecho es equipararlo, incluso quedarnos un poquito por debajo, incluso también, en una, creo que, decisión importante, es también, pues, a las familias, aquellas familias que tienen más de un niño en la guardería, hombre, pues, aplicarle un descuento del 20% al coste total de los niños, de los dos, tres, o los niños que tenga, al mismo tiempo en esa guardería. Por lo tanto, aunque es una subida, pues, como bien se ha dicho aquí, de 20 euros, hay que afirmar también que sigue siendo, pues, una guardería lo más barata que hay de la comarca. Servicios de la guardería y de la residencia, que son deficitarias, y que el Ayuntamiento de Calanda, ya lo hemos dicho muchas veces, y es que yo como alcalde, hombre, pues, que el Ayuntamiento se compromete a seguir asumiendo. Lo que tenemos que hacer entre todos es optimizarlo, esos recursos, e intentar entre todos, pues, que, aunque todavía el Ayuntamiento tiene que hacerse, en parte, pagador de ese servicio, pues, que entre todos, pues, sea algo que sea, que sea, pues, bueno, por lo menos factible de pagar entre todos. Podemos hablar del Icio, del Ibi, del agua, pues, una modificación también. Cuando haces modificaciones, puedes ir, o puedes ir al máximo, o puedes ir al mínimo. Pues, bueno, lo que hemos hecho es ir al mínimo, porque, pues, entendíamos también, haciendo una valoración de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hombre, pues, Calanda sigue siendo un municipio que es atractivo en cuanto al coste del agua, en cuanto al coste del Icio, en cuanto al coste del Ibi. ¿Por qué de esa modificación del Ibi? Hombre, porque tampoco tenía ninguna lógica que en esa revolución que ha habido con el catastro de todos los bienes rústicos, hombre, pues, que se pagara más del bien rústico que del urbano. Eso no se ha visto nunca y, por tanto, también es equiparación. Por eso, tampoco no hemos querido subir el rústico, porque ya el catastro, el año pasado, ya impulsó esa subida y, por tanto, lo que nosotros hemos hecho ha sido equiparar, en cierto modo, pues, el bien urbano. Y también se hablaba aquí del agua, Calanda es el municipio que menos coste tiene del agua, lo va a seguir siendo en el futuro y lo que sí que es verdad, por ejemplo, que nosotros pertenecemos a la mancomunidad del Mezquín, que ya durante estos años, con Miguel Fraga como responsable de la comunidad del Mezquín, pues, teníamos la presión de que el ayuntamiento de Calanda era el ayuntamiento que menos pagaba, tenía una razón y era que en su día, Manolo Rollo, siendo alcalde hace ya por muchos años, se hizo una obra desde lo que es donde se tiene en el Estartillo, donde se hizo la centralita, la depuradora, hizo la obra para subir esa agua al municipio, esa obra que en principio la tenía que hacer la comunidad del Mezquín, que la hizo el ayuntamiento de Calanda y, por tanto, durante más de diez años el ayuntamiento de Calanda ha ido pagando menos para compensar esa obra que había hecho con buen criterio el ayuntamiento de Calanda en su día. Por tanto, pero sí que es verdad que, como digo, el anterior concejal ya recibía y recibíamos la presión ya de que, claro, que esto no se podía mantener en el tiempo y, por tanto, el ayuntamiento de Calanda tenía que hacer una mayor reserva de agua y, por tanto, pagar una tasa mayor de la que veníamos correspondiendo. Como digo, toca tomar responsabilidades y nosotros las estamos haciendo, las estamos haciendo en función de la situación después de siete años que estaba congelado y, por tanto, nunca gusta subir los impuestos a los ciudadanos, pero, bueno, hay veces que hay que tomarlo, pues es una decisión que es de nuestra competencia. Así que yo, en principio, pues, bueno, agradecer nuevamente a la secretaria toda esa labor y luego, pues, bueno, decir y seguir insistiendo que Calanda sigue siendo ese municipio atractivo en cuanto al pago de las tasas porque sigue siendo el municipio de los de alrededor me atrevería a decir que menos cuota paga de todas, del alcantarillado, del basura, del licio, del IBI, lo que sí que hemos hecho que ese desfase que había en estos últimos años, hombre, pues, al final el ayuntamiento, un ayuntamiento como el de Calanda, pues, tiene que también, pues, actualizar conforme también a los pagos porque también es verdad que, pues, los salarios de los trabajadores suben, los costes de las obras y de los servicios suben y cada cierto tiempo, pues, bueno, es lógico y es normal que al final, pues, se tenga que acometer una subida que esperamos y deseamos sea la única y la última en que podamos hacer que eso será, yo creo, la mejor señal pues, para todos los habitantes y que viven en nuestro municipio. No sé si queréis intervenir alguna... Sí, pues, tiene la palabra el señor Garvey. Bueno, entendemos que es necesaria una actualización del coste de estos impuestos porque el coste de la vida también va cambiando lo que la pregunta es cuál es el fin en sí mismo de esta subida de los impuestos porque si estos impuestos no ha habido necesidad de actualizarlos en varios años, cuatro, cinco, seis, siete años, quizás es porque o no supone una cuantía significativa para el Ayuntamiento de Calanda y entonces, bueno, pues, si no supone una cuantía significativa para el Ayuntamiento de Calanda pues, a lo mejor sí que puede suponer esta subida pues, una subida sensible para el bolsillo de los calandinos. Si el Ayuntamiento de Calanda es capaz de no tener que ejecutar estas subidas de impuestos sin que eso comprometa la estabilidad económica del Ayuntamiento y se pueda seguir garantizando que se sigan haciendo las obras que sean necesarias pensamos que a lo mejor nuestra sería de que aplazar al menos un año la subida de estos impuestos. Gracias, señor Galve. Hombre, que a ver qué duda cabe que la subida de impuestos lo que va a hacer es, pues, en cierto modo recibir algo más de ingresos lo que es el Ayuntamiento de Calanda. Para que se haga una idea los ciudadanos de Calanda esta corporación cualquier corporación de la que ha venido últimamente pues más o menos dispone de unos 450 o 500.000 euros anuales para ejecutar obras o hacer servicios cualquiera que, en fin, la corporación esté dispuesta a hacerlo. Lo demás son gastos estructurales, son gastos fijos y por tanto ahí nosotros no podemos hacer nada. en siete años lo que ha habido por ejemplo como en criterio ha sido una subida lógica por ejemplo de los salarios del personal del Ayuntamiento de los técnicos como he dicho pues últimamente los servicios lo que antes te costaba cuatro pues ahora te cuesta seis, siete, ocho pues el precio de los carburantes ahora mismo está al máximo cuando habrás una obra cuando haces una ejecución de una obra pues los precios que te pasaron hace siete meses ya no son los mismos de ahora entonces año tras año estas subidas hombre si tú al final no modificas las subidas de impuestos pues al final lo que haces es seguir pagando los gastos estructurales que tiene el Ayuntamiento pero cada vez hay menos movilidad y menos espacio para ejecutar pues por ejemplo obras de roturas de alcantarillado por ejemplo que hay que afrontar o que tenemos que afrontar por lo tanto lo que se hacemos es intentar después de muchos años hombre pues que tener ese cierto margen para que el Ayuntamiento pueda seguir trabajando si no nos dedicaremos única y exclusivamente a pagar al personal y poco más entonces lo que se ha hecho podríamos haber hecho el año pasado dicho anteriormente que no lo hicimos por la grave situación que tenía la economía municipal pero lo que no podemos hacer es dejarlo a la largo porque el Ayuntamiento de Calanda también tiene que hacer frente a pagos a servicios y eso al final tiene que salir de algún lado y eso es impepinable o sea no nos gusta nosotros no venimos aquí a hacer pues anteriormente la anterior corporación hizo una subida tres años anterior nosotros después de cuatro años pues la tenemos que hacer pues lo que hace el Ayuntamiento más o menos siempre en Calanda es intentar subir lo menos posible pero llega un momento que la presión fiscal o la presión de los costes te hace tomar decisiones yo pienso que o sea lo que hay que hacer es una subida acorde un poco a la situación generalizada podríamos venir aquí y decir oye pues ya que subimos ya que venimos y vamos a hacer una subida oye pues venga vamos a subir esto al máximo hombre pues yo creo que lo que hay que hacer es subir y dañar y perjudicar lo menos posible a los ciudadanos del municipio pero que duda cabe que este año tenemos que proceder a esto y vuelva a retirar ojalá en el futuro tardemos muchos años en proceder a alguna otra subida yo creo que eso será la mejor señal pero tal como están los tiempos y cada uno los veremos en nuestras familias en nuestras casas o en nuestras industrias pues la presión fiscal es cada vez mayor y al final pues bueno alguien tendrá que paralizar todo esto porque va a llegar un momento que como digo en el ayuntamiento de Calanda pues vas a proceder a poder pagar los costes de los técnicos y no vas a poder realizar ninguna obra ya no digo ninguna obra referente sino simplemente reparar las propias vías del municipio hasta eso no se va a poder afrontar y por eso se hace y se tiene que hacer como se hace pues en generalmente en todos los ayuntamientos no sé si en más repetitivamente que en este lo que sí que puedo decir que en este ayuntamiento desde hace mucho tiempo hombre pues yo creo que la contención del gasto y lo que es la moderación en cuanto a la subida de las tasas independientemente de la corporación que ha estado pues siempre ha seguido una buena línea que yo creo que los calandinos pues también así lo reconocen y así lo creen también pues nada pues ya pasamos a hacer la la votación de los distintos puntos el segundo punto dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos expediente 1019 barra 2023 votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto número 2 el punto número 3 dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de escuela de educación infantil expediente 1020 barra 2023 votos en contra abstenciones votos a favor pues por 8 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba el tercer punto del orden del día el cuarto punto dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la residencia de ancianos expediente 1021 barra 2023 votos en contra abstenciones votos a favor pues por 8 votos a favor y 2 en contra se aprueba el cuarto punto del orden del día el quinto punto dice modificación de la ordenanza fiscal abstenciones perdón por 8 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba el cuarto punto del orden del día el punto número quinto dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles expediente 1022 barra 2023 votos en contra votos a favor pues por 8 votos a favor y 2 votos en contra se aprueba el quinto punto del orden del día el sexto punto dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras expediente 1024 barra 2023 votos en contra abstenciones votos a favor pues por 8 votos a favor y 2 votos en contra se aprueba el sexto punto del orden del día y el séptimo punto dice modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua incluidos los derechos de enganche colocación y utilización de contadores e instalación expediente 1030 barra 2023 votos en contra abstenciones y votos a favor pues por 8 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba el séptimo punto del orden del día y ahora el último punto el punto número 8 dice encomienda a la comarca del bajo aragón para la instalación de una estación de reparación de bicicletas expediente 1059 barra 2023 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria muchas gracias visto que el área de turismo de la comarca del bajo aragón pone en marcha el proyecto bike friendly que entre otras inversiones va a crear una infraestructura que gire en torno del uso de la bici visto que se pretende instalar en cada municipio una estación de reparación de bicicletas visto que con este proyecto se pretende mejorar las diferentes estructuras turísticas públicas situadas en el territorio de la comarca del bajo aragón se propone el pleno el siguiente acuerdo primero encomendar a la comarca del bajo aragón todos los trámites e inversiones necesarias para el suministro de estación de reparación de bicicletas segundo notificar esta resolución a la comarca del bajo aragón pues os lo explico muy brevemente primero es la comarca del bajo aragón quien ha decidido pues instalar en Calanda pero también en otros municipios pues lo que es una una estación por decirlo de alguna manera que es un espacio en el que nosotros le encomendamos para que pongan un aparato en el que tú podrás pues arreglar los pinchazos de las bicicletas indistintamente de que sean bicis de carretera que sean bicis de montaña pues bueno es una una barra no lo que y luego pues bueno lo que tienes ahí es presión y lo que tienes ahí es bueno una serie de elementos que te pueden hacer pues que tengas un problema cuando vas con la bicicleta y lo hacemos nosotros decir que esa encomienda de gestión lo que hacemos es ceder un espacio que pues estamos hablando de dos metros y medio en el suelo que se instalará en el paseo Alcañiz justo en lo que es al lado de las plazas del taxi allí se le cedemos ese terreno a la comarca del Bajo Aragón para que instale ese servicio y bueno yo lo que tengo que decir es primero agradecer a ESPE la gestión que ha hecho a través de la comarca para que eso se lleve a cabo agradecer a la comarca del Bajo Aragón pues que tengas esa sensibilidad con todas aquellas personas que practican o practicamos también el ciclismo que también es importante que sepas que vas por los municipios y que puedes reparar en una situación pues bueno de pinchazo y pues bueno también es importante pues que ese tipo de turismo ese turismo de la bici pues que también Calanda pues sea partícipe de ello y que pues eso podamos dar cierto servicio pues a todos los que o a todos quienes practican pues ese servicio simplemente pues ceder ese espacio esos dos metros y medio que el Ayuntamiento de Calanda ha considerado que esa era la zona pues más apropiada tanto para la gente que va con bici en carretera como para la gente también que va en la bici de montaña que es una vía que en fin de todo es conocida pero que también todos días los niños y niñas bueno los jóvenes de nuestro municipio suben al instituto y por tanto conocen pues bueno ese que se va a crear ahí y pues bueno ya crea una pues bueno una referencia cuando tengas algún problema y pues bueno pues agradecer como dijo anteriormente a la comarca pues la sensibilidad que tiene con los municipios en este caso del Bajo Aragón pasamos a la votación si os parece pues pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo y último punto del orden del día pues sin nada más siendo este pleno de carácter extraordinario agradecer nuevamente a todos los concejales a la secretaria y a quienes nos han acompañado y quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca así que nada más muy buenas noches